Así adornamos el árbol hoy, Navidad, Navidad Así adornamos el árbol hoy, cada Navidad ¡Oh, genial! ¡Qué increíble! Así envolvemos los regalos, los regalos, los regalos Así envolvemos los regalos, cada Navidad Así hacemos un muñeco, es de nieve, es de nieve Así hacemos un muñeco, cada Navidad Así esperamos a Santa Claus, a Santa Claus, a Santa Claus Así esperamos a Santa Claus, cada Navidad Así es como vamos a dormir A dormir, a dormir, a dormir Así es como vamos a dormir, cada Navidad ¡Shh! ¡Shh! ¡No hagan ruido! ¡Shh! 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 Así los dulces nos comemos, nos comemos, nos comemos Así los dulces nos comemos, cada Navidad ¡Santa! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, pequeños! ¿Alguien trae galletas? ¿Alguien trae galletas para Santa? ¡Oh, oh, oh! Así celebramos la Navidad, a celebrar, a celebrar Así celebramos la Navidad, con Santa Claus ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también! Noticias traerán a tu lindo hogar ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también! ¿Quién quiere budín de higos? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Con plátano! ¡Que traigan budín de higos! ¡Que traigan budín de higos! ¡Que traigan budín de higos! ¡Y cucharas también! Noticias traerán a tu lindo hogar ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Hay que cantar! ¡Espera! ¡No pude comer ningún budín de higos! ¡Me quedo hasta que coma! 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 ¡Dame uno también! Noticias traerán a tu lindo hogar Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también Me encanta el budín de Higos Yo todavía estoy esperando Nos gusta el budín de Higos Nos gusta el budín de Higos Nos gusta el budín de Higos Rico es su sabor Noticias traerán a tu lindo hogar Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también ¿Alguien podría darme un budín de Higos? Por favor Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos ¿Están recibiendo algo? Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también ¿Cómo que budín de Higos? Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo Sí, paz y amor Feliz Navidad y suerte Te olvidaste de los plátanos Oh, Charlie Espero que a Villancicos le haya gustado nuestra canción Hola a todos Donde quiera que estén Tenemos algo especial para todos ustedes Nuestra propia familia de tiburones ¡ ważne! Sí, sí! Tiburón, bebé, dududú Tiburón, bebé, dududú Tiburón, bebé, dududú Tiburón Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Me encanta el pastel de bananas! ¡Sí, a mí también! ¡Suscríbete! 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 Hay que hornear, rico y casero te tiene que quedar Pórtalo y sírvenos a todos, sí El pastel, el pastel ¡Es todo para mí! ¡Charlie! Ahora, ¿quién va a limpiar todo este desorden? Juega con globos, es tiempo, sí Como un balón, rebótalo sin fin Golpéalo fuerte, reviéntalo Siéntate en él, esto es lo mejor Amamos esto, jugar con globos A veces en el cielo están, y a la luna tocarán Y en nuestras fiestas, los vemos volar Y son lo mejor, pruébalo, juega con los globos ¿Te estás divirtiendo? ¡Sí! ¡Sí, vamos! Juguemos dardos Con globos también Ve el color Y el tamaño del que son Lánzalos muy bien Hazlos reventar Juguemos ya, a competir Juguemos ya, a competir ¿Quién revienta más? Amamos esto, jugar con globos A veces en el cielo están, y a la luna tocarán ¡Qué lindo! Y en nuestras fiestas, los vemos volar Y son lo mejor, pruébalo, juega con los globos ¡Globo caliente! ¡Globo caliente! ¡No! ¿Por qué? Y en nuestras fiestas, los vemos volar Y son lo mejor, pruébalo, ven y juega con globos ¡Qué divertido es! Oh, 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 oh La, 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 la ¡Amo el helado! ¡Mucho, de verdad! ¡Yo también! ¡Lo sé! Hagamos un concurso y veamos quién puede hacer el mejor helado. Grito, gritas, gritamos helado. ¡Haré chocolate! ¡Yo quiero menta! ¿Quién podrá ganar una pizza? ¡Es! ¡Seguramente yo ganaré! ¿Yo podría ganar? ¡Oh, sí! ¡No, si yo estoy jugando! ¡Helado dulce y frío! Y te hace sentir muy feliz. Usaré las vallas de mamá. ¡Y su nombre es Vaya Mary! ¡Oh, quiero probar el helado de Vaya Mary! Grito, gritas, gritamos helado. ¡Haré chocolate! ¡Yo quiero menta! ¿Quién podrá ganar una pizza? ¡Guau, guau, guau! ¡Ahora miren todos cómo creo mi obra maestra! ¡Chocolate yo pondré! ¡Y nueces ricas también! ¡Pelato, delicioso haré! ¡Ups! Creo que soy tarde. ¡No! ¡Así es como se hace! ¡Ok! Primero agrego menta y luego los bastones. Lo mezclaré con crema. ¡Ay, se está derritiendo! ¡Oh, qué desastre! ¡Grito, gritas, gritamos helado. ¡Haré chocolate! ¡Yo quiero menta! ¡Quién podrá ganar otra pizza! ¡Uh, uh! ¡Mira Toby! Tengo gusanos y moscas y todo tipo de horrores para tu helado. Tengo un nuevo invento Insectos dulces hay Lo llamo el arco iris Oye amigo, mira hacia el cielo Oh, ya vi Oye Un sabor nuevo invento Vanilla y caramelo Con pedacitos de maní Es delicioso para mí ¿No te importa si lo hago? Mmm, esto es bueno Grito, gritas Gritamos helado Haré chocolate Yo quiero menta ¿Quién podrá ganar? La fiesta es ¿Cuántos sabores puedes nombrar? Oh, mil millones ciento seis ¿O no hay algo que decir? ¿El helado? ¡Rico es! Y ustedes lo hicieron muy bien ¡Vamos a probar! Grito, gritas Gritamos helado De chicle ¡Y fresa también! ¡El ganador del concurso! ¡Eres tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y yo! ¡Yo quiero! ¡Y tú también! ¿Ahora qué vamos a hacer con este desastre? ¡Ya sé! ¡Hagamos una gran sopa de helado!